Deja de solo ver tele. Ahora en Chile, SEGA CHANNEL. Es cable pero no lo miras, lo juegas. Conecta tu SEGA Genesis a 25 juegos mensuales. Sonic & Knuckles, Earthworm Jim 2, Super Speed Fighter 2, Mortal Kombat 3, Olympic Games 96. Tendrás trucos y claves, nuevos juegos antes de que salgan al mercado y toda la locura de SEGA CHANNEL. Juega cuanto quieras por el tiempo que quieras por un solo pago mensual. SEGA CHANNEL deja de solo ver tele, exclusivo de Metropolis Intercom.